No no tienes nada Si Si que me grabo yo, a ver como salgo Espérate Wey, vas a vomitarte Eee, Chris Quién me lo en el cumbre yo Ah pues ¿Cómo es Iván? Güéleme la mano Hombre, ¿cantaste la tecún? La de la lópez Inserirlo Tranquilos Úntale, ándale Wey para el MC que cante la de... esperenme, el taco, el taco vamos, el taco la de Salune yo te la canto la de Salune ah pero yo te la puedo hacer primero la de loca que se cante la del coco oa, es a la de loco dos a la de loco ahí va, ahí va loca, loca loca, loca y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven y ella gritó aaaaaaa no señor yo no estoy loca Tacua cantate una de chente wey andale de chente wey andale wey el hermoso cariño wey el hermoso cariño wey cantatela carito cantela te hacemos coro te hacemos coro carito te hacemos coro que le tome sabe tomale para que cante cabrón a las 12 ya me voy a vender chena wey ah busqué a tomar faltan 10 minutos para que vayan a comprar el 12 cabrón no manches para que se vayan a comprar el 12 para que se vayan a comprar el 12 para que se vayan a comprar el 12 fu 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 veme lo la tan criminales ah pues deje que sea trae hay traba jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Esa pedo es de un gorila. Eso eres. Cahito, toma la cerveza. Dale Tuneza. Toda noche te quieres amanecer Tuneza, cabrón. Te la quieres agarrarte. Si fuera veladora, cabrón. Velado, ¿verdad? ¿Para qué? Buenas noches, un pueque se despide. Porque esta es la última, mira. Mira. La última de la noche. Viejitos. Mira, pinche tagua. Nos estamos grabando tú y yo, güey. Mállate por ochos. Pinche jodito, cabrón. Ese es el Joto de la bandera. El Jotito. Y cuando hay una pedo es peor. Beso, güey. Lo que pasa, déjame. Ya está para que te pones. ¡Venga! Por así ya se compuso el chopper hoy. Ejè, jè, jè. Ya le está, vén. Vente para acá conmigo. No puede, les gusta ver y recibir. Se la va a hacer 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 Se la va a hacer